...el tiempo, la inundación, la lluvia, los campos que escurren, hacia dónde va el agua, hacia el río, el río Luján en este caso subió a 5,10 la altura máxima que alcanzó el río. Vamos a ver imágenes de la Basílica, toda esa zona del casco histórico debajo del agua, realmente más de 300 personas evacuadas. Luján y la zona la están pasando muy mal. Esta sería una postal típica de Luján. Sin embargo, por estas horas, esta ciudad atraviesa una de las peores inundaciones de los últimos 30 años. Ahora no se ve agua en este lugar, pero hasta hace poquito llegaba hasta la puerta de la histórica Basílica, a donde sí se ve agua todavía es a sólo unos pocos metros de donde estamos nosotros ahora parados. Ustedes pueden observar hacia el otro lado, hacia donde mira la Basílica de Luján todavía, es impresionante la cantidad de agua que hay en este lugar. El curso del río creció en niveles históricos. Ahora ha subido unos 5 metros 10, cuando su nivel habitual es de 2 metros y medio. Quedan más de 300 evacuados aquí en esta ciudad y todavía el agua que no se decide a bajar. Cuéntenos el panorama de las personas que más se han visto afectadas con esta inundación. Particularmente son del barrio San Jorge, Santa Marta, San Fermín, acá en lo que sería la continuidad hacia el lado de Pilar. ¿Son los baños más pobres, padre? Los baños más carenciados que atendemos desde Caritas Basílica también. Entonces hemos hecho un trabajo de coordinación con la municipalidad para poder llegar con lo que la gente necesita ahora, que a veces es abrigo, que es alimentos no perecederos, que es agua, a pesar de que tenemos mucha agua. Los evacuados están en centros que ha previsto la municipalidad para su contención, su cuidado, su abrigo. Son más o menos 300 evacuados y otra cantidad parecida de autoevacuados. Estaríamos hablando de unos 600 personas. Si estamos en el Polideportivo Municipal, estamos alojando a un número de 60 personas aproximadamente. Se incrementó mucho de ayer a la mañana a hoy, ayer contábamos con 12 personas, así que de ayer a hoy fue un incremento sumamente importante de gente. Hay diferentes situaciones. Hay familias que cuando estaban por ingresar el agua a la vivienda decidieron ya evacuarse. Hay otros que vinieron ya en la situación límite donde tenían una parte importante de la casa ya con agua. Perdimos ladera, cocina, perdimos toda la ropa del nene, perdimos colchón, cama, todo. Los papeles, todo. Perdía nacimiento, todo, todo. ¿Cómo subió el agua? ¿Tan rápido que no pudieron sacar nada? Ir y cerrar de ojo. Cuando quisimos acordar ya teníamos el agua adentro y nos cruzamos para el frente porque hay un altillo y cuando quisimos salir ya no podíamos salir casi. ¿Qué hiciste con el nene en ese momento? Mi marido es alto y lo pudo sacar él, pero casi se cayó, lo mojamos un poquito. Era una cosa que... Y te da bronca, porque todo cuesta. Cuesta todo y ver que se te moja porque cuesta. No es que viene y te lo regala, no. No, cuesta, tenés que trabajar y cuesta todo.